Yo me electrocuté en el momento en que más yo necesitaba esta ayuda tan grande. Bendita sea la licenciada Marta Erika que en ese momento me pudo sacar del abismo, por decirlo. Yo recibí el apoyo económico. Sinceramente, económicamente no teníamos los recursos. Yo estaba internado, estaba internado en el hospital. Era una cuenta que yo digo, ¿de dónde voy a sacar? ¿Cómo le voy a hacer? Hasta la fecha estoy muy agradecido por eso. Y recuerden, poblanos, Marta Erika sí cumple.